Por supuesto, a mí se me hace que es un acto de cinismo, de desvergüenza del señor Curi, impresionante. Eso era 100% un acto político. Y no se vale utilizar a un equipo para que hagan esto. Pero ahora me pregunto, y estos señores que están ahí sentados, estos futbolistas, ¿qué son? ¿Animales? ¿Son borregos? ¿Los subieron a fuerza? ¿Por qué se prestan a este tipo de cosas? Los futbolistas tienen que ser ajenos a este tipo de situaciones. A menos que todos lo sientan y que estén todos felices de que los hayan llevado a un acto político. Es una vergüenza que lo haga el señor Curi. Pero obviamente si lo hace, con ese descaro, pues lleva buen camino. Los políticos casi todos son igual de descarados, de cínicos, de desvergonzados, señor Curi. Lleva usted buen camino. Pero los jugadores, ¿qué demonios tienen que estar haciendo ahí? Son los que corren el río. Y la federación, me pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su dictamen? ¿Está bien que hagan esto los futbolistas un equipo? Por amor de Dios. ¿Quién le crea al señor Curi? Yo no estaba ahí. Es mi hijo que se le ocurrió hacer un desfile para beneplácito de la gente de Orizaba. ¿Sabe qué, señor? Haga rollito su argumento y guárdelo en el escritorio. Bueno, pues yo creo que sí tendría que haber comunicación de parte de la Liga MX y que se explicara esto de una manera bastante más abierta. Tenemos en la línea telefónica a Fidel, ¿es papá o hijo? Hola, Fidel, ¿cómo estás? Es el candidato a diputado. Hola, mi querido Fidel. Aunque don Carlos Albert diga lo contrario. No, güey. No, yo no niego que sea usted candidato. Lo que sí aseguro es que es usted un cínico y un desvergonzado. Son cosas diferentes, señor Curi. No me diga usted. Lleva usted un buen camino, lleva usted un buen camino, lleva usted un buen camino. Oiga, don Carlos, oiga, yo no pensé que usted fuera tan majadero, dije... Ni yo que usted fuera tan hipócrita, ni cínico. Por eso lo corrieron, dije, no puede ser, hombre. Sí, fíjese cómo son las cosas. Por razón es bien, lo corrió, hombre. Pero bueno, estoy a sus órdenes, don Carlos Albert. No, yo la verdad de las cosas es que lo único que tengo que decir es lo que ya le dije, porque yo, ante todo, quiero al fútbol, quiero a los equipos de fútbol, quiero la ética en el fútbol. Y no me gustan las personas que lo utilizan en beneficio propio. Usted está utilizando el fútbol en beneficio propio y eso no se vale, señor Curi. La historia del Veracruz va mucho más allá de usted. La conozco desde mucho antes que usted. Y a mí no me parece que llegue alguien y la pisotea como la está pisoteando usted, señor Curi. ¿Sabe qué, don Fidel? Me encanta hablar con gente como usted, hombre. A mí también, me encanta. Don Fidel... Por Dios, todos mis respetos para usted. Pero bueno, ustedes lo conocen bien. Buenas tardes, don Fidel. A usted no, lamentablemente. A usted no lo conocen, lamentablemente, tan bien como deberían. Qué bueno, si no, ¿verdad? Si no, no estaría donde está. Claro. Don Fidel, ¿cómo está? Le saluda Enrique Vez acá también en Reacción en Carina. Oiga, ¿por qué promueve usted debates presidenciales, hombre? Sí, estoy pensando en eso muy seriamente. Hombre, de veras, ustedes, por Dios. A lo mejor tengo más éxito que la muchacha esa que salió ahí enseñando de todo, ¿no creen? Como moderador. Yo no creo que estoy tomando las llamadas por mi amigo, ¿eh? Pero... Yo lo sé, yo lo sé, Fidel. Lo siento de conocerlo personalmente para echarles una buena charla. Pues sí, acá también saludando con mucho gusto a Enrique Vez, don Fidel. Lo que pasa es que llevamos tocando un rato el tema de lo que sucedió al regreso del equipo de Veracruz después del partido contra los Tigres, en donde se da justamente en este marco el lanzamiento de campaña, obviamente en el municipio de Irizaba. Entonces, creemos, o por lo menos la postura también es que tanto el INE a lo mejor no está permisivo, así como también la Liga MX había sido muy claro, ¿no?, en este tema, en este tópico, de que no se puede juntar, ¿no?, el caso de un equipo de fútbol con fines políticos. Esa es la pregunta inicial. No, mire, mire, vamos a ser claros. Yo estoy en lo mío y mi hijo está en lo suyo. Usted sabe perfectamente dónde nació el tiburón, dónde nació el fútbol. El fútbol nace en Orizaba, no nace ni en Pachuca. Aquí nació el fútbol. Y lo voy a demostrar, ahora que sea yo diputado, porque voy a ganar, voy a demostrar que el fútbol nació en Orizaba. Y de aquí se fueron a Pachuca, pero el fútbol nace en Orizaba, el tiburón de rojos del Veracruz, todos los jugadores que subieron al equipo en la piedad son orizabeños. Melitón aquí estuvo, estuvieron, la mayoría de los jugadores de tiburones son orizabeños. Entonces, la gente de Orizaba quiere su equipo. ¿Y por qué justamente en esta coyuntura, señor? ¿Perdón? ¿Por qué justamente en esta coyuntura, en este arranque de campaña? De hecho, estamos viendo las imágenes y la gente está, de hecho, con los colores de alguna u otra forma que están involucrados con el partido que usted representa. No, mire, los jugadores vienen de azul. No digo los jugadores, yo digo la gente. La gente en las calles, en el desfile, que es para el lanzamiento de campaña. Mis tiburones son rojos. Por eso estoy diciendo la gente de ese día en Orizaba. Y la camiseta de Melitón es verde. O sea, por favor, tenemos un portero que se fue a la selección mexicana. La gente está feliz porque de aquí salió. Pero bueno, esas cosas son del presidente Fidel Curi Mustieles. Yo estoy en campaña, ahorita estoy en La Perla, en una reunión. Me gustaría que un día conocieran, aquí es muy bonito. Tenemos todo pavimentado, hemos invertido mucho dinero. Cuando fui diputado, bajé muchos recursos acá para La Perla. Y bueno, voy a ganar esta elección, no por los tiburones. Los tiburones tienen que ganar el campeonato y que haga su trabajo. Fidel Curi Mustieles, con sus jugadores, con el cuerpo técnico. Yo en estos momentos estoy dedicado a trabajar para mi campaña. Y estuvo feliz. Fidel, no quieran confundir a la gente, no quieran revolver cosas que no son. No lo digo por todos los que están ahí. Pero bueno, no quieran revolver. Cada quien hace sus cosas. Fidel, yo te agradezco mucho. Y volverán a venir los tiburones el día que mi hijo quiera, el día que la afición lo requiera. Irán a donde quieran. Así como cuando los pidió el señor Zairígui, le puedo mandar fotos, donde el señor siempre recibió los tiburones aquí, y es del Partido Opción Nacional, y vino con ellos, les invitó a desayunar, los acompañó a un evento deportivo. O sea, no pasa nada. Es PAN, PRI, PRD, eso no me interesa. Es fútbol. Y si se aceptó la invitación del señor, es porque iba a apoyar al deporte. Que no lo apoyó y no cumplió, pues es su problema. Pero se creyó en él y se iba a apoyar al deporte. Entonces, yo creo que no hay que estar queriendo a la gente confundirla. Vamos a hacer cada quien lo suyo. El tiburón tiene que ganar el viernes para que ya estemos salvados del descenso. Y bueno, que Fidel Curi Mustierles haga lo suyo y Fidel Curi Grajales hará lo suyo. Fidel, yo te quiero agradecer. Soy Gerardo, te quiero agradecer la apertura. Siempre hay una mesa de estas donde hay diálogo. Carlos tiene su concepto, tú tienes el tuyo. Yo tengo el mío, por supuesto. A usted y yo largas. Y acaloradas discusiones también tú y yo. Y no pasa absolutamente nada. El asunto es, ¿la Liga MX no ha mandado ninguna recomendación de que no se vuelva a hacer esto a tu hijo, no a ti? ¿A tu hijo, a la directiva del Veracruz? Es que yo sería un mentiroso, como dice el señor que tiene usted al lado, si yo le digo que él quiere recibir algo cuando yo no sé. Yo estoy al lado, señor Curi, es Enrique Veas, no Carlos. Carlos está del otro lado. No, no, perdón. El que esté entonces que está enfrente. No sé qué esté pasando con tiburones. Eso lo resolverá el presidente. Yo estoy en mi campaña política. Tú me conoces, Gerardo. Yo era diputado federal. He tenido las vinegras de Orizaba. Fui diputado local. He tenido equipos de fútbol no de ahorita. Tuve la piedad. Tengo tiburones. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que se está haciendo? Qué bueno que subimos el equipo de primera división. Eso es lo que hay que ver. Que un veracruzano, un orizadeño, sube un equipo de primera división en poco tiempo. O sea, no vamos a ver cosas que quieran manejar. Hay mucha gente enferma que quiere distorsionar las cosas. Vamos a hablar cosas positivas. El fútbol debe seguir. Yo tengo un compromiso con los orizadeños, donde les prometí un estado de fútbol. Bajé los recursos. No sé dónde se encuentran y los voy a encontrar y voy a hacer el estadio. Le pese al que le pese. Ni soy hipócrita, como dice el señor, que tiene usted enfrente. No, no, estoy a la izquierda. No estoy en frente. A la hora que quiera el señor, que me invita a tomar un café y le enseño todas las pruebas que tengo y todo lo que quiera conocer. Es muy fuerte, es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. No es tan fácil, señor Curly, no es tan fácil. Se necesita mucho, sobre todo, credibilidad. Decir tonterías cualquiera, tener credibilidad es muy difícil. ¿Qué credibilidad puede tener, don Carlos? Por favor. Nada más. Cuando lo corren de un programa que es importante. Muchas gracias, Fidel. Gracias por habernos tomado la llamada. Insisto, como dice Gerardo, se agradece en este espacio aquí en Reacción en Cadena. Estamos abiertos al diálogo. Así que muchas gracias, Fidel. Y pues bueno, a ver qué va a pasar con este tema que nosotros por lo menos le seguiremos dando. Muchas gracias, Fidel. Les mando un abrazo a los tres. Yo también, señor Curly. Gracias, Fidel. Gracias a Fidel Curly. Grajal es el dueño de los Tiburones Rojos. El presidente es su hijo ahora. Pero está bien, hay debate. El país debe haber debate. ¿Sabes qué? Qué chistoso. Cuando yo estaba, cuando llego al Necaxa, por ahí de los sesenta y tantos, el equipo Orizaba organizó un pentagonal de dos equipos. El Orizaba en un cuadrangular y los tres equipos de Guadalajara. Ok. Y me pidieron de refuerzo a mí y a Yurasi, no sé si se acuerdan, un brasileño que jugó en el Necaxa hace mucho, y a Romo, a tres necaxistas. Yo tenía 18 años. Me pidieron de refuerzo en Orizaba. Jugamos el hexagonal. Ganamos el cuadrangular. La gente estaba loca en Orizaba. Yo te puedo decir que antes de debutar en la primera división, ya estando con el Necaxa, pero todavía no debutaba, debuté contra estos equipos en ese cuadrangular en Orizaba. Y bueno, la gente estaba fascinada. Y yo más, porque me habían invitado. Le tengo un gran amor, un gran cariño y un gran recuerdo al equipo Orizaba. Y de ahí salió Loquito Ausín. ¿Se acuerdan de Loquito Ausín? Sí, sí, sí. Un gran jugador. Tenían dos o tres jugadores buenísimos para el fútbol mexicano. Bueno, ahí está ya la nota. Y Orizaba que sí, bueno, es una gran discusión que sí es la cuna del fútbol y qué sé cuántas cosas. Ahí sí. Los de Pachuca se la agenciaron, ¿no? Sí. Se agenciaron, o sea, el equipo de México no se van agenciando. Es que llegaron los mineros de Inglaterra a las minas de Hidalgo, de Pachuca, y por eso ahí... Pero también en Manacruz. ¿Sabes qué, Gerardo? Tampoco desviar tanto el tema, y esto es a título personal, obviamente, y aprovechando el espacio que da, obviamente, a la televisión. O sea, aquí no queremos confundir a nadie, por lo menos, ¿no? El ejercicio que te conozco a ti, Gerardo, conozco a Carlos. Aquí el punto es que sí hay un problema que sí tiene que ser resuelto principalmente por el INE. Es el primero que tiene que decir, oye, aquí es increíble cómo en el inicio de campaña, traen a un club de fútbol cuando no... Pero es un problema electoral. El problema del fútbol es lo que yo voy. Y la Liga MX se debe manifestar, ¿no? O sea, no puede volver a pasar esto. Y yo lo voy a decir por mi compañero Carlos Albert. Carlos Albert, pues hay mucha gente que no le cae bien, no es molestador, yo también hay mucha gente que me odia, y me dirá lo mismo aquí también en estos micrófonos, ¿eh? Así es. Estamos expuestos a eso. Digo, yo... Cuando eres frontal, cuando en la vida te he dicho las cosas de manera directa, sin cortapistas, pues ese tipo de cosas suceden. Y no pasa absolutamente nada. Por supuesto que no, no hay ningún problema. No pasa nada. Si no, pues si no, pregúntelo. Uy, yo tengo tanta historia, pero tengo tanta velocidad en mis piernas que me he podido escapar de esos golpes. Yo ya no. Yo ya no. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.